Se me ha perdido una muñeca Por el color por la ciudad Que tiene un rostro a su lleno Y una boca que no hay para Si la mentora y por la calle Me quedará a la calle Esa muñeca es la vida Y no la puedo conquistar Se me ha perdido una muñeca Por el color por la ciudad Que tiene un rostro a su lleno Y una boca que no hay para Si la mentora y por la calle Me quedará a la calle Esa muñeca es la vida Y no la puedo conquistar Se me ha perdido una muñeca Y no la puedo conquistar Se me ha perdido una muñeca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!